hola un saludo aquí seguimos con loadout y nada vamos a ver cómo se nos da esta partida de momento es tan interesante el juego no voy a elegir si seguimos en casual otra partida y de momento me está gustando bastante el juego del anterior la que había un poco brusco porque me surgieron algunas cosillas y aquí vamos a jugar un poco pero bueno más o menos quedó bien grieta vamos a poner este mismo jude 73 segundos listo y nada vamos a ver cómo se nos da por algo que se diferencia un poco que se podría achacar un poco es que hay pocos personajes para elegir de momento tenemos tres personajes para elegir y en principio todos somos iguales básicamente todos somos el tío este el rambo este ciclado pero bueno la verdad que el juego está bastante entretenido para ser un juego gratis me está sorprendiendo me gusta porque indistintamente de si es usuario de pago pagas o no o sea el nivel va subiendo o o sea me refiero a que no vamos a encontrar nada nada desproporcionado no se vamos a poder matar o sea sigo matando y eso está muy bien es lo básico ahora para que no nos parezcamos para que todos no seamos iguales pues para eso ya está la tienda no gastamos un poquito de dinero y por ejemplo no podemos comprar ropa alguna poses no sé cualquier añadido no que nos haga diferentes al resto no y no seamos todos clónicos no pero bueno por lo demás la verdad que los puntos de experiencia va subiendo te da la sensación de que vas consiguiendo poco a poco cosas ya digo he jugado poco no llevo mucho y ya soy nivel 2 y apunto el 3 chico con mis dos armas y de momento tengo pocos armas más adelante ya mira un calvo a ver venga tenemos que ir a no de mí me va a tirar al vacío como la otra vez que jugué aquí por aquí no me aparece nadie en serio se me ha escapado la mierda el tío un nuevo punto de control activado Ahí dice Diprando. No, eso es bueno. No, pero el otro es malo. Vamos a tirarle una granada por ahí? Uh. Jeje, es que me hace gracia como se escucha ahí. Ya no tengo más granada. Cabrón, espérate No sé lo que ha pasado ahí, pero... ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Y me dieron Me gusta eso Vamos a ver, si lo he acuelado por algún lado ¡Cuño! Me parece que le he dado y todo ¡Pues no quita ni nada de eso! ¡Madre mía! Ahora, eso sí Fijar el rayo cuesta, ¿no? Pero... Es la que más quita ¡A tu casa! Ahí hay otro ¡No! ¡No! ¡Oh! Vale Vamos allá por ese Punto perdido Vale, miro que hay ahí Vamos a quedarnos con esto Vale, vamos a por el otro Necesitarías curarme, pero Me ha reventado el brazo Es súper sangriento, pero mola Siempre lo uso la misma arma Vamos a usar esta Vamos a reclamar Oh, oh, ayuda Hostia Buah Le he quitado un 50% de energía Vamos a arreglar A ver que está atacando ese Udil Hostia, que estaba aquí atrás Ole, por cierto, fino Muero, muero, muero Si no puedo hacer nada Pero bueno, me lo he quitado Un nuevo punto de control Activado Uuuh, que hace, loco Vamos a reclamar el punto este No llamen la atención Uuuh, que hace, loco Vamos a reclamar el punto este Justo, dos brothers Se the Eh, eh, que somos nosotros Uuuh, ay Uuuh, a iz Uuuuuuh Uuuh Aaaa, jaja Me estoy cagado Dios mío Dios, cago Eh, perdido las piernas Ahí está Para acá Otro punto, captura. Un captura permanece. Otro punto, activado. Vamos a elegir una casilla de día, que se verá mejor. Si quiere cargar. Creo, carga. Ahora. ¡Yeeey! Nivel 3. Yo quiero esta. ¡Ay! ¿Se han ido todos? Bueno, igual, no por nada. Bueno, vamos a ver cómo... Bueno, 3 de 4, venga, vamos. 72 segundos, bueno. Vamos a ver si van entrando. Me gusta, porque es rápido. Es un juego rápido. O sea, no tiene muchas complicaciones. Pim, pam. Y... La verdad que van matando. Tiene varios modos de juego. También me gusta el de conquistar. Está bien. Pero también el de proteger al que va recopilando... ¿Cómo era? ¿Bluterium? Ese que va cogiendo y lo va metiendo en... En las vagonetas, ¿no? Bueno, recolectando... Diamantes de esos. También está bien. Y vamos a ver. Lo único que tenemos que esperar aquí... Hasta que esto... Somos cuatro gatos. Nos falta gente. Venga, venga, hambre. Tiene que haber más gente. También me gusta la modalidad... Que puedas jugar contra... La máquina. En el caso de no tener... O encontrar rivales... Pues siempre podemos parar la máquina. No hay nada. Uy, mira. Se han puesto ningún colecito de diferencia. Vale, uno. Joder. Pues ha llegado justo tiempo. O sea, que nos toca esta. Cuatro puntos. Extracción. Vale, yo soy de equipo B. Ah, no me he fijado que cada pantalla tiene un modo de juego. Anda, por eso va a ser... 9, 8, 7, 6. Vamos a ver. ¡Me caí! ¿Me caí o me mataron? Tenemos que robar eso. Con dos personas no puedo. ¿Esta que es la del martillo? No, no. Dios. Pero sí que es duro. No puedo ver los niveles de los enemigos, ¿verdad? Hostia, que nos han rodeado. No puedo verlos de los enemigos. Bueno, 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 bueno. ¡Ahhhh! ¡Me estoy quemando! Dios. Me he destrozado, pero vivo. Me he destrozado. El enemigo tiene el cero en su cero. El enemigo ha capturado el cero. ¿Que resiste más? No lo sé. ¿Pero este es duro o duro? Es el Lord, no sé. Joder, madre mía. Cualquiera entra ahí. A ver, por aquí. Vamos a intentar entrar por aquí. Uy, no, por aquí no. No, no, que viene por aquí. El enemigo ha capturado el cero. Uy, no, que viene. Uy, me caí. Tu equipo ha derrotado. El cero oposible ha sido de vuelta. El enemigo ha capturado el cero. El enemigo ha capturado el cero. El enemigo ha derrotado el cero. El enemigo ha derrotado. Vale, este es bueno. El enemigo ha derrotado el cero. 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 ¡Alto! ¡Gol puta! Más... ¡Guelantela hombre! ¡Guelantela hombre! ¡Guelantela! Ese tío es ultra duro me parece que está aquí y no lo quiero robar porque no lo hemos matado ninguno hombre, menos mal me voy a tener que mejorar el cañón de este mi segundo El enemigo ha perdido el pedazo. ¡Dios! Eso si, le que... Tiene 50% de energía, pero... Joder... Joder... La toma por su lo cago. El enemigo ha perdido el pedazo. El enemigo ha capturado el pedazo. ¡Oh, si le está balando! No se había dado cuenta. El enemigo ha capturado el pedazo. 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 Porque el otro lo tengo de inicio. A ver... Vamos a seleccionar armas, ¿no era? No, fábrica de armas. Tengo 7000. Puedo modificar este, ¿no? Un poco. Rayo, rango 1. El cañón, por ejemplo. Que le podamos meter. Asalto. Asalto ligero. Ah, era lo mismo que el otro, ¿no? O sea, francotirador. Velocidad de disparo más lento. Asalto. Asalto ligero. Un cañón ligero que ofrece gran velocidad de disparo a distancias cortas y medias. Pero me baja el rango y la estabilidad. Pero me aumenta la velocidad de disparo. Eso no me interesa para nada. En principio está bien asalto. Punto de mira. Mira de reconocimiento. Bioscanner. Una herramienta de nuestro convinto que permite ver la salud de los jugadores. Amigos y enemigos. Vamos a meterle este. Por ejemplo, después... Uy, ha rechazado... Ah, vale, claro, sí. No para nada. Tipo de arma... Claro, porque yo uso cañón, ¿no? Claro, yo con un cañón y es la bala... Daño... Tesla... O salvo... Tesla. Es algo que no entiendo. Espera, espera. Estoy poniendo lo que no, ¿eh? O es que no lo entiendo. Esto es tipo de arma Tesla. Rifle. Rayos... A ver, a ver, a ver. Es que hay algo que yo no entiendo aquí, o... Si yo le pongo, por ejemplo, Tesla... Y... Lo probamos... ¿Qué sale esto? Joder. Vale, vale. Entonces... Vale, o sea que... Sí que los mismos padrones. La Tesla, ¿qué es lo que hace? Esta hace más daño, pero esta no hace daño. Hombre, yo creo que mejor bala. El piro me gustaría. Pero de momento, bala, bala. Ah, enfriamiento. Sistema de refrigeración. Me baja el daño, pero me aumenta la velocidad de disparo y la capacidad. Esto es... Bueno, vamos a poner este. Gatillo. Semi-automático. Esto no... Enrollado. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? En un arma de... Sí. ¿Hace algo esto? Automático. ¿Qué hace esto? Me sube... O sea, me sube el daño, ¿no? Y la velocidad de disparo. ¿Varía en algo? Ah, esto... 5, 5, 4... 4, 4, 4, 5... 5, 5... A ver... Hombre, para un arma de esta... Casi que mejor. A ver... Hombre, saco muchos 10, muchos 11, ¿no? Y si lo quitamos, por ejemplo, y le meto el normal... ¿Qué saco? Estoy probando. A ver... 9, 10, 9... 1, 1, 1, 4... 9, 1, 1, 9, 10... Hombre, no saco... 7, 7, 8, 9, 10... 9... 4, 1, 1, 8... Si que parece que hace algo más, ¿no? A ver... Hombre, si hago más 11 y más 12, pues vamos a elegir esto. Sí, yo creo que sí. Disipador de calor... Vamos a poner... Con balas normales, la otra ya tenemos la Tesla. En que quizás sea mejor... Voy a usar la Tesla en este... Punto de mira... Mira telescópica normal... Y la culata... Amortiguada... Aluminio... 1, 2... Pero ofrece una pobre amortiguación del suceso... Vamos a poner amortiguada... Vale... ¿Cuántos son? 6.000... Sí... Venga, vamos a poner a esta... Guardar... Venga, ¿por qué no? ¿No? Lo que tiene... Ok... Total... Vale, y ahora el otro por ejemplo... Al rifle le podemos poner... Que en lugar de ser Tesla, por ejemplo... Esto es gratis, ¿no? Porque ya la tengo comprada... O sea que lo puedo variar... Si le pongo la bala... Vamos a poner... Ostia, le puedo poner piro... Vamos a poner de balas normales... Genial... Uy, no... Eh... Atrás... Vale... Pues venga, vamos a hacer otro combate... Seguimos con lo mismo... En otra partida, venga... Buscando coincidencia... Vale... Roba o muerte... Roba o muerte... Roba martillos... Venga, roba o muerte... Bueno, así tengo... Un fusil normal... Y... La del rayos... De... De plasma eléctrico... Y ahora cuando pueda... Cuando tenga 3.000... Le meto... Vamos, cuando te queda... No sé... Otro mil por ahí... Le meto... Fuego... Que el fuego me mola más... El eléctrico... Hace daño también... A lo que tienes alrededor... A ver... Tampoco varían mucho... O sea... No hay armas que sean mejores que otras... Porque... Como se puede ver... Si eliges... Por ejemplo... Una de rayos... Eh... Te baja... El daño... Y... Cada uno tiene sus pros y sus contras... O sea... Son más débiles... Pero hacen daño por... Por segundo... El otro... A los aliados... El de curar... Pues también va bien... Porque también puedes curar a... A tus compañeros... Entonces también puede ser una ventaja... Que tú te quedas atrás... Y si hay compañeros luchando... Si les pasa a ellos... Los vas curando, ¿no? Vale... Vale... Vamos a ver... Soy el equipo A... Que es... Robo a muerte... Bueno... Esto no me acuerdo lo que era... Uy... Se escuchan mosquillas... Lucha... 5... 4... 3... 2... 1... Uuuu... Cabrone... Hostia... Lo tenía detrás... Uff... Me he cargado pelle... Pero... Como si no hubiese un mañana... A tu casa... ¡Judir! El del bazooka... Te evita, eh... Cuando te metes eso... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Jejeje... Uff... Uff... Me he metido... Me he metido... Pero... Bien metido... Guaa... He puesto la mira... Y la mira no vale para nada... Si es un arma de... La mira... Es para un francotirador... ¡Judir! Se acabaría ahí... Me he equivocado en el arma, pero totalmente. Ahora el arma tarda en arrancar, pero cuando le meto... ...puedo hacer macho más daño. ¡Que te ven! ¡Uuuuh! ¡Pues le metió bastante! Estaba casi muerto. Vamos a llevar nuestro arma devastadora. ¡Uuuuh! ¡Ah, claro! Osea que venía otro por al lado. Me he extrañado a mí que el otro tipo de guerra no me haya... ...me haya repartido leches. No he tirado nada por ahí. ¡Oh! ¡Que me la ha tirado! No, no lo sé. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Casi! Le quita bastante. Vamos a ir por la retaguardia. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Tanquilo! ¡Que me mata, me mata! Me matan. No podía hacer nada. Joder, no he robado nada, eh. Dice, encuentro a un enemigo, matalos y quitarles el plutonio, ¿no? No sé si sería mejor poner en el rifle este el franco. ¿Qué narices es esto? Y esto qué doña, eh. Hostia, estaban todos ahí. No pude escaparme por ningún sitio. Buah, no sé si sería mejor aquí un rifle de francotirador. Me ponería más en el arma, ¿no? Que llevar esto. El enemigo tiene cinco capturas que restan. El enemigo tiene cuatro capturas que restan. Uff. El enemigo tiene tres capturas que restan. Me queda un poquito solo. El enemigo tiene un golpe confirmado. 2, está refrigerando, tarda un montón en refrigerarse el arma. Bueno, al menos han conseguido uno, ¿no? ¿Por qué tengo la mierda esta? ¡Oh! Partido, partido. Bueno, es igual. Vale, yo creo que sería mejor al contrario. Bueno, mira, no queda mal. Joder, con el corazón. Para allá, para allá. Sonidico. Dado tiempo nada más. O sea, venga. Pero antes, vamos a ir rápido. A seleccionar el arma. Alma. Vamos a hacer un cambio rápido. Mira telescópica no la quiero. Si he comprado la mina. La mina de Iyozu Móstico Bioscanner. ¿Qué me da el Bioscanner? Ah, nada. Simplemente son... Vale. Y aquí, por ejemplo, le vamos a meter el... Tengo la mira telescópica. Tengo la mira telescópica. Ah, no. O sea, en cada arma se desbloquea igual. Vamos a meterle la mira telescópica aquí. Ok. Vale. Yo creo que puede ser más interesante. Puedo... Vale. Bombardeo. ¿Esto qué era? Roba martilla. No. Vamos a elegir un bombardeo. Creo que de esta forma puede ser mejor, ¿no? Porque en el rifle de asalto, pues tener una mira, ¿no? A larga distancia puede ir mejor y le reduce el daño. Pero bueno, aumenta la precisión, como es lógico. Y en el otro, ¿no? El cañón, básicamente. Ya me gusta el otro, que tarda un poco, porque total, tampoco lo quiero tan rápido. Pero quito más. Y bueno, esta va a ser la última. A ver... Ay, es una versión beta. El mapa este. Me ha parecido haber algo de beta, ponía ahí. Bueno, vamos a ver. X7. 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 A ver, roba martillo, ha salido roba martillo. Venga, vamos. Vamos, colegui. Esta pantalla yo no he jugado... hostia, me parece que me he elegido esto y no me he puesto esto. Voy a ir por aquí. Yo no puedo personalizar las armas, una vez que estoy aquí, ¿no? ¿Dentro? Cambiar selección de armia... No. Hostia, putada. No me gusta nada, tendría que haberla probado. Bueno, adijeramos la otra. ¡Dios! ¡Buah! Al otro le fue un tío, vamos, con un toque y ha hecho puff y lo reventa. ¿Y esto? ¿Cómo coño va? ¿Cómo coño va esto? Estoy aquí por la arma, tío. El enemigo ha bajado la arma. El enemigo ha bajado la arma. La batalla en la arma. Estaba agarrado la arma. O sea, te trate de la arma. Tu equipo ha caído el álbum. Que me cambio de arma en lugar de coger el de este. Que burro que es este, eh. Lanzacohetes es, pero burro, burro. Uuuuuh. El enemigo ha robado el álbum. Ustedes han tomado el álbum. El enemigo ha caído el álbum. Tu álbum ha vuelto. Tu álbum ha vuelto. Tu álbum ha vuelto. El enemigo ha caído el álbum. ¿Victoria por ahí, no? ¿Podré llegar? ¿Podré llegar? ¿Podré llegar? Venga, que puedo llegar, puedo llegar. Victoria, si los dejo aquí abajo, no? Siiii, lo voy a hacer una misión. No me diga. Ho, 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 ho. Siii. Ayuda a ese. Voy, voy para allá. No sé lo que ha pasado ahí, pero... Guaaah. Siii. ¿Vale? Más de la elección de arma. Eso para empezar. A ver. ¿Dónde estoy? Ahí. ¡Uy! Que me caigo. A ver. Proteger. Vamos a protegerlo. Tenemos los dos martillos ahora, entonces Tenemos el martillo del otro Y ahora tenemos que robar Robar o proteger, vale, vale Venga, hombre El enemigo ha caído, quizás tu tío se ha convertido Voy a coger esto, a ver si lo quitamos también al enemigo No hay nadie Claro, no Coño, que tiene un francotirado Como me ha podido dar con un francotirado en toda la cabeza De tan cerca Madre mía lo que había dado por ahí No sé dónde se ha ido el otro Hostia Ahora lo he visto Está muerto o se ha caído Hostia, estaba aquí abajo Joder, pues lo ha estado haciendo bastante bien ¿Dónde está? Por ahí, vamos a robar por ahí A robar martillo ¿Dónde está mi martillo de tol? Joder 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 El otro está a punto de morir Yo también, más o menos Pero Madre mía lo que había aquí Tres personas Pero los dos que son unos cobardes Coño, están ahí Escondidos Mi equipo está ahí Que no sale ¿Qué es avanzar? Vamos a tirar una bomba Ahora por aquí Ahora Vale, ahí ha reventado Vale, vamos a rodearlo Por aquí Dios Joder Después lo he dejado casi muerto Supongo que me dan puntos ¿No? Por Por hacer daño ¿No? La gente También El enemigo ha robado el hombro Bueno, ha muerto Dios Franco tirador Madre mía Qué cabrón Eh Robar A robar martillo Yo aquí En francotirador En estos juegos tan rápidos No Si lo sabes manejar Bien Pues claro Es el arma que más quita Buah Que mal me va Pero Pero me da patad Muy buena Muy buena Si eso Ayudad El enemigo ha robado el hombro El hombro del hombro El hombro del hombro Ha sido Revenido El enemigo ha robado el hombro El enemigo ha robado el hombro Hay uno que está a punto A punto de morir Ay Me he muerto yo mismo Pensaba que llegaría Para rodearlos Ahí Cuando se acaba la partida Esta no Esto no Parece que es infinito ¿Puedo llegar hasta aquí? Si Robar ahí A robar martillo Mata y roba El enemigo ha capturado el hombro Tenemos que cargarnos Tengo que ayudar a mi compa Vale Perfecto Perfecto No, no, no Que no tengo Hola, madre mía Que hostias me han matido Joder Cuando Se termine esto Ahora cambia de arma Ahí está Dios 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 Joder Madre mía En serio Vamos Vamos No me lo creo No, no me lo creo Supongo que no habrá Chetos ni nada Pero Vamos Que con un tiro No ha podido ser Coño Que susto me ha pegado No Eso Parecía que se había Ha revivido Le quedaba un toque Y te las ponen Pero Hostia puto Franco Tirado A lo de los Cojones ¿Dónde coño Se ha metido Ese tío Espérate Que está Por aquí Venga ya Hombre Que Si le he matado Hombre Puto cheto De mierda Voy a morrer Si no se lo cargan Mis compañeros Mira, mira Al menos hemos ganado La partida Pero ese Uff Me ha quedado Un recustillo Ahí Que no le he podido ganar Uff Queda último Curas Bufeo Capturas Muerte Vale Pues ya está Vamos a dejar por aquí Mira 1800 Blutes Salí de la partida Fabricación Fabricación De armas Nuestro Matador Vamos a poner Mira telescópica No queremos Mira telescópica Porque Zoom óptico ¿Qué es lo que hace? Mira con zoom óptico De tres aumentos Nada Mira de reconocimiento Que es la que tenía ahora Voy a apuntar rápidamente De bioscáner Herramienta de diagnóstico Médico Que permite ver Al sol Esto que no me interesa ¿Y esto? Un zoom de 5 Aumento Ah, a través de las paredes Hostia Esta es muy buena Visores de hierro Montados Acertado en puntería Este me da Puntería Nah Prefiero La normal Yo quiero el piro Fue una de mi Cosando a Dayo Durante un tiempo Vale Por nada No me enrollo más Porque si no Me emociono Y no paramos Así que nada Espero que Guesten estos vídeos Me resulten más Entretenidos De momento Vamos a descansar Un poquito De minecraft Y nada Nos vemos En el siguiente Play De este juego O de otro Así que nada Hasta el Siguiente vídeo Adiós